Lo que mola es pillar el pilón, tío. Cansar, ¿no? Y después de cazar dos días, entonces ya te entra el mono, tío. Las cárceles para sus dueños, la tortura pa'l verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles llenas de gente y vacías de cerdos, y en la calle currando y matando al personal, y duende a los barrotes. En las cárceles hay inocentes y muy pocos culpables, y en la calle los cuerpos de turno están apoyando la violencia sin más llaves de primera y segunda clase. Y no es según tu delito, no es según tu objetivo de equipo. Matar por matar es una ley. Matar por tomar, toma castigo, no comprando este lío, ¿dónde me han metido? Matar por tomar, toma castigo, no comprando este lío, ¿dónde me han metido? ¿Dónde me han metido? Matar. Tóquen temperas, facultad y bueno te de 40 segundos. Tú se supkin que te seaät al menos en el día, santos, y lastovarás que encuentran cada cabo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!